Cuento número 1. La fuerza de la luz. Un rey le preguntó a su mago por qué repetía siempre que la fuerza de la luz es superior a la de la oscuridad. Es difícil de entender. Le contestó. Sobre todo cuando vemos que en este bajo mundo el mal parece vencer al bien en tantas ocasiones. Pero siempre decís que al final de la noche despunta al alba. Prosiguió el rey. Se trata de fuerzas muy elevadas y sutiles. Difíciles de comprender y de controlar. Sin embargo voy a poneros un ejemplo que ayudará a entenderlo. Aunque me habréis de ayudar. Haré lo que está en mis manos. Dijo el rey un tanto sorprendido. Conducidme junto a un par de testigos a la habitación más oscura del palacio. Le pidió el mago. Y el rey y dos de sus ministros acompañaron al mago a una habitación sin luz que se hallaba en los sótanos del palacio. Era una estancia lúgubre e inhóspita que no invitaba precisamente a entrar. Allí el mago les dijo. Estamos a oscuras pero ahora veréis como la luz vence la oscuridad. Y encendió una cerilla. La habitación se fue iluminando poco a poco. Al cabo de un minuto lo que parecía una mazmorra resultó ser una agradable estancia. Creo entender. Dijo el rey. No os apresuréis majestad. Ahora veréis como la oscuridad no tiene nada que hacer contra la luz. Abandonaron la habitación y subieron hasta la puerta principal del castillo. El mago los condujo hasta el jardín. Era el mediodía y el sol brillaba con toda su fuerza en lo alto. Entonces el mago sacó la cerilla con la que había iluminado la habitación oscura y que ahora estaba apagada. Y la levantó señalando hacia el sol. ¿Recuerdan cómo esta misma cerilla iluminó toda la habitación? Les dijo. Los ministros se miraron con cara de no entender nada. Pero el rey sonrió al mago. Había comprendido. Había comprendido que la fuerza de la luz es superior a la de la oscuridad. Fin. Si te gustó este video recuerda darle manito arriba y suscríbete en el botón rojo. Y no olvides compartirlo para que tus amiguitos también puedan disfrutarlo. Nos escuchamos en un próximo video.